¡Suscríbete al canal! Dice la palabra que el pueblo se reveló y le dijeron, no te escucharemos, hazle lucha, porque Dios puso atalaya frente al pueblo para que escucharan la voz de Dios. Y el pueblo se reveló y dijo, no escucharemos, estaban resignados a no escuchar la voz de Dios. Hay gente en este tiempo que se ha adaptado o se ha resignado a no poner en práctica la voz de Dios, a no querer entender el propósito que Dios tiene para con ellos. Bendito sea el poder santo. Entonces en el capítulo 10 del libro de Jeremías, esto es lo que sucede, pero ya en el capítulo 11, que fue donde leímos, aquí habla de un pato que fue violado, de un pato que fue quebrantado. Adora mi alma, la gloria de Dios, en este pato que fue violado, en este pato que fue quebrantado, haz la manza, Dios se revela y habla por boca del profeta. Adora mi alma, la gloria de Dios. Y para entender cuál fue el pacto que fue quebrantado, hazle lucha, Dios le habla claramente y comienza a hablarle de los padres, porque el pacto lo habían violado, sus antipasados. Y ahora la nueva generación, también se quería revelar en ese entonces. Por eso Dios habla por boca del profeta y comienza a explicarle cómo se revelaron su padre cuando Dios lo sacó de Egipto a la manza. Cuando Dios le habló de sacarlo de aquella tierra para llevarlo a una tierra a la cual fluye leche y miel. Adora mi alma, la gloria de Dios, haz la manza y comienza diciendo que Dios le dio estatuto, le dio leche, le dio mandamiento, haz la manza y comienza diciendo acerca de lo que Dios le había dicho a ellos, lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. Entonces Dios comenzó a decirle al pueblo cómo ellos iban a obtener la bendición. El Dios, el Dios que es un Dios de amor, también es un Dios de orden. Y siempre digo que ese Dios, Él bendice, siempre trae bendición. Pero la bendición, pero la bendición que trae Dios para sus hijos, Dios les pone requisitos que los hijos tienen que cumplir para poder ser bendecidos. ¡Hazle lucha! Y esto hizo Dios, cuando sacó al pueblo. Si nos vamos al Estoronomio, capítulo 27. De Estoronomio, capítulo 27. A la altura del verso 11, en adelante, Dios tenía 12 hombres. Y dentro de todo ese hombre, habían seis que estaban para bendecir. Y seis que estaban para maldecir. ¡Hazle lucha! Inmediatamente, el pueblo cruzara el Jordán. Es lo que Dios les dijo. Cómo Dios iba a bendecir el pueblo. ¡Gloria al Señor! Y los primeros seis que estaban para bendecir, comienzan a lanzar su requisito. Cómo el pueblo iba a obtener la bendición. Pero cuando nosotros analizamos lo que estaban para maldecir, también le explicaron cómo iba a descender la maldición. Lo primero es que cuando usted se va de Estoronomio 27, y pasa al capítulo 28, ya aquí habla acerca de la bendición y de la maldición. ¡Hazle avanza! Y los que estaban puestos para maldecir, ¡oh, Gloria al Cordero! Ellos simplemente decían una palabra. Entonces había un pueblo que estaba para confirmar lo que ellos decían. Y me llama mucho la atención que cuando ellos dicen, ¡Maldito todo aquel que tomara la mujer de su padre! ¡Hazle avanza! Y todo el pueblo decía, ¡Amén! ¡Oh, Gloria al Cordero! ¡Maldito todo aquel que se ayuntara con bestias! Y todo el pueblo decía, ¡Amén! ¿Sabe qué es ayuntarse con bestias? Aquellos que cogían animales. ¡Maldito todo aquel que tomara la mujer de su prójima! Y todo el pueblo decía, ¡Amén! ¡Maldito todo aquel que se acotara con su suegra! Y todo el pueblo decía, ¡Amén! ¡Maldito todo aquel que se acotara con su hermana! Y todo el pueblo decía, ¡Amén! Entonces, ahí estaban los requisitos para la bendición y para la maldición. Ahora, vamos a ver cuáles son los requisitos para obtener la bendición. Los requisitos eran estos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardarla y ponerla por obra, ¡Todo te saldrá bien! ¡Bendito será en la ciudad! ¡Bendito será en el campo! bendito será tu canasta y tu astesa de amasar ojo y al cordero bendita será tu tierra, bendito serán tus frutos, alabanza bendito será tu entrada y tu salida Dios va a bendecirar tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre pero eso se ponía en práctica lo que Dios le decía por medio de su palabra, alabanza y algo más, ande bien de la bendición dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti dice, por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti o sea, vemos un Dios que es un Dios de orden no es un Dios de desorden vemos un Dios que se la pone cómoda al ser humano para que el ser humano elija o el bien o el mal y aquí en el capítulo 11 del libro de Jeremia lo que se le está acordando es un pacto que fue violado un pacto el cual ellos no cumplieron amor a mi alma y las glorias de Dios alabanza de un pueblo que se rebeló contra Dios de un pueblo que no quiso a Dios sea Cristo glorificado alabanza y como aquel pueblo no quiso a Dios se rebelaron se fueron tras la montaña adorar a Dios es pagano se olvidaron de la ley de Dios en vez de doblar su rodilla ante Dios la doblaron delante de un ídolo alabanza en vez de pedirle a Dios comenzaron a pedirle a un ídolo en vez de seguir el camino de la bendición tomaron la decisión de seguir el camino de la maldición y de la perdición de tal malitud que el pecado de Judá había subido a la presencia de Dios de tal malitud que el pecado de esta nación alabanza ya no tenía escapatoria ya no tenía solución ya no tenía remedio alabanza porque era un pueblo que había determinado seguir su propio camino y no seguir a Dios alabanza pues más que se le hablara a este Dios se habían delicado y no querían nada con Dios querían andar como dice el profeta Jeremías en su malvado corazón alabanza ya no andaban en fe de Dios sino en su propio camino en su malvado corazón delabanito caminando a Dios que ya la humanidad se había revelado y que no querían nada con Dios aquí viene el otro lado de Dios el Dios que es un Dios de amor por eso es el tema esto dijo el Dios de amor el Dios que es un Dios de amor mirando que el pueblo había quebrantado el pacto y habían determinado no seguir el camino no seguir a Dios entonces como ya no había más solución Dios usa al profeta Jeremías para enviar el mensaje al pueblo alabanza y viene Dios y le dice al profeta Jeremías no ore por este pueblo ni levante oración ni levante clamor porque el día que ellos clamen no lo escucharé alabanza el día que ellos clamen a mí no lo voy a escuchar gloria al Señor ahora quizá usted se preguntaría y cómo es esto que un Dios que es un Dios de amor viene y le dice a uno de sus profetas que él había escogido el profeta del momento como Dios le dice que no clame por aquel pueblo porque Dios no iba a escuchar la oración de aquel pueblo dice el día que ellos clamen en su aflición no lo escucharé y yo quiero explicarle esto voy a tratar de explicárselo para que usted amigo lo entienda porque se puede dar el caso la iglesia lo puede entender más que los amigos porque conocemos que la misma palabra de Dios dice que Dios ama a los que le aman y le hallan lo que temprano le buscan y nosotros entendemos y reconocemos que el Dios que es un Dios de amor también ha dado libre albedrío al hombre para que el hombre sepa decidir sepa escoger si va a escoger el bien o si va a escoger el mal por ejemplo en Jeremías 25 32 dice y a este pueblo dirá así ha dicho Dios como va es aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte Dios establece dos caminos usted sabe cuál de los dos usted va a escoger a la bancha entonces quizá hayan amigos que se preguntarían pero cómo es que Dios le dice a un profeta que no ore por el pueblo que no va a escuchar el clamor que cuando el pueblo esté afligido Dios no lo va a escuchar Dios había determinado alabanza ya catigar esta nación que se habían revelado contra él